DoctoresDelTiempo.com presenta Entre cómics Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Mi nombre es Miquel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, Díaz. Muy buenas. Hoy venimos con una docenita de TVOs repartidos de manera no igualitaria entre novedades e irresistibles. En una semanita tranquila, pero bastante llamativa. Sí, las cinco novedades que vamos a comentar, la mayor parte creo que algo tienen. La verdad, por no decir todos, iremos desgranándolas de todas formas, empezando por un título que, joder, pues solamente por el nombre ya estamos cagándola. Porque, quiero decir, The Avengers, número uno, pero lo hemos puesto el burro por delante para que no se espante. Ah, Avengers. Bueno, todo no se puede. Es lo que hay. Somos humanos y pues de vez en cuando pasan estas cosas. Es verdad, tiene un D en la portada. Que tiene un D. Creía que se lo habían retirado, en plan, recurso estilístico, en plan, somos más chulos que nadie, ahora es Vengadores. Pues no, siguen siendo los Vengadores. Pues van primeros en la lista porque sí, ya está. Porque, pues ya están nombrados, así que... Número uno de The Avengers, escrito por Jed Mackay, con dibujo de C.F. Villa, que creo que me acabas de decir que era Carlos Fabián. Es posible. Villa, es posible, creemos que es Carlos Fabián de Villa, porque acreditado está solamente como C.F. Villa, y con los colores de Federico Bly, es obviamente un TVO de Marvel. Carlos Fabián, confirmo, sí. Ya se me había olvidado y todo. Bueno, tenemos a los Vengadores de vuelta, y tenemos a los Vengadores en buenas manos, se supone a nivel teórico. Sí, a ver, mi relación con los Vengadores es un poco tenue, es decir... Querías decir complicada, como si fuera un estado de Facebook. No, complicado no tiene nada. O sea, que he leído más bien poco, y que hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan, y que en general tampoco soy... O sea, no soy un erudito, ni muchísimo menos, de los Vengadores. Ni me gusta especialmente todo ese rollo clásico de los Vengadores. Es que ese rollo hay entre los personajes y tal. Pero bueno, tienes algunos teóricos de esa época. Sí, 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 no. A lo que voy es a que este número uno de Jed Mackay y C.F. Villa intenta hacer un poco de todo. Es muy clásico, porque pues juntar equipo y no sé qué, y que si la presidencia de los Vengadores... ¿De qué época estamos hablando? Y ese cliffhanger, sí. Bueno, sí, el cliffhanger. Y después, al mismo tiempo, pues es un número también que se va montando sobre la marcha. Tienes, quiero decir, es un flashback en realidad todo el montar el equipo. Está bien. O sea, el número está bien. Lo que pasa es que, pues tampoco quiero decir, más allá de decir, ajá, veo por dónde vas. Quieres que me importen los personajes, pero es que eres los Vengadores. Quiero decir, ya venimos todos más o menos aprendidos de quiénes son los personajes. Y a veces es un poco complicado encajar todas las piezas y darme al mismo tiempo esas aventuras súper bombásticas que, al menos yo, cuando leo Los Vengadores, quiero leer. Es complicado, porque, por un lado, cualquier número de los Vengadores puede ser el primer número de los Vengadores de alguien. Y en este caso, un número con un 1 en la portada, pues tiene sus papeletas para ello. Pero al mismo tiempo, lamentablemente, y de manera interesante, al mismo tiempo, supongo, tiene que hacer deberes. Porque ahora, con Karol al mando, se monta su propia alineación de Los Vengadores. Tampoco nada muy extravagante. Esto no es el bueno de Bendis, viniendo a hacer un poco lo que le da la gana y hacer tres equipos o lo que sea. Y lo que tenemos son las motivaciones de ella para elegir a quién elige. Y cuál es el estatus previo de esos personajes. Cosas que me han hecho, pues, enarcar varias cejas en algunos casos, es decir... Como mucho dos, que no tienes más. Sí, pero igual varias veces en varias escenas. Ha sido como, ok, bueno, que Pantera Negra es... Vale, pues bueno, si le da juego al equipo. Iron Man, también alguna movida. Al equipo, Iron Man, alguna movida, no sé qué. Y es como, no sé, tiene ese rollo raro de tener que lidiar... Bueno, de tener que... De haber elegido lidiar con el bagaje porque quieres establecer un punto y aparte. Es decir, un punto diferenciador de... Sí, tú esto... Vamos a hacer voz de que no nos hemos olvidado de esto. Y mantenemos el TVO en continuidad. Pero esto ha quedado atrás y ahora otra cosa. Lo cual se lo agradezco. Pero todo ello, lo dicho, salpimenta un TVO que es una gran escena de acción. Entonces van intercalando las introducciones al equipo en flashback con la escena de acción que termina en un follón y en un cliffhanger. Y, a ver, a mí me ha gustado. Y por ahora quiero leer estos Vengadores. Pero es un equilibrio muy delicado. Porque está ofreciendo al mismo tiempo la escena de acción clásica a la que referías. Que es muy llamativa, está muy bien, tiene mucho sentido. Los personajes participan en ella de manera coherente. Los diálogos que la acompañan están bien. Pero claro, lo interesante son las interacciones entre ellos. Y las fricciones que pueda haber y las cosas que pueda haber. Agradezco el tono positivo de... Vamos a llevarnos bien porque cuando no nos llevamos bien tenemos guerras civiles. Pero es eso, también que hay un poquito de salseo es interesante. O sea, yo agradezco a unos Vengadores vainilla. En plan, no, somos los Vengadores, nos llevamos muy bien, salvamos a la gente y ya está. Pero si me paro a pensar en qué momentos de los Vengadores recuerdo con más facilidad o me gustan más. Pues en los momentos en los que hay salseo. En los que hay salseo porque algo hay que hacer con la inteligencia suprema. En los que hay salseo porque tienes unos Vengadores secretos y en los que hay salseo por algo. Entre ellos. O porque da igual, aunque sea Ojo de Halcón echándole el perro al Capi. Tampoco importa, pero algo. Que haya algo de salseo. Entonces, yo creo que la serie tiene potencial en ese sentido. Sí, seguro que Macaipos irá desarrollando alguna clase de idea. Lo que pasa es que la dirección de este primer arco con el primer, no sé si llamarlo, villano, antagonista o al menos sucedáneo o adyacente a que vamos a tener, pues no es especialmente de mi gusto. No le tengo especial cariño. No digo que no tenga su cierta lógica, que aproveches y pues lo tengas aquí en tu colección gorda. Pero no es una cosa que me motive. No es una de esas cosas que dices tú. La última vez que pasó algo parecido, creo que nos ha generado cierto rechazo. Estoy pensando en la colección aquella de los Cuatro Fantásticos, que habría con Galactus y el Doctor Muerte al mismo tiempo. Dan Slott, creo que recordar que estaba bien. Sí, sí. Entonces, cuando un número uno de una colección, de una cabecera emblemática, se presenta con, según qué niveles de clasicismo en su selección de antagonistas, pues igual puede ser pasarse de frenada. No, lo cierto es que el TVO, joder, el TVO se lee súper bien. El TVO es una gozada de leer y el TVO está muy bien estructurado para que no se detenga en ningún momento, para que las introducciones sean muy concisas y al mismo tiempo interesantes y te den la información que necesites si no has estado siguiendo a los personajes en sus colecciones o en sus últimas apariciones o no te has leído la tostada de los Vengadores que han venido anteriormente, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser una escena de acción que pues da un poco de salsilla a la presentación de los personajes y luego un cliffhanger. En ese sentido es muy clásico, es decir, presenta a los personajes, dales un ancla ahí, una motivación personal, un anclaje, un razonamiento de por qué Carol y tal, pero mete unos puñetazos, hombre, que estos son los Vengadores. Yo creía, sinceramente, hay un momento en el que alguien le dice a Carol, pero ¿lo vas a decir o no lo vas a decir? ¿No? Pues por supuesto, todos sabemos a qué se están refiriendo cuando lo vas a decir. Creía, sinceramente, que iban a ir a lo hiperclásico, decir, no, ahora aquí una presentación delante de, no sé, la Torre de los Vengadores, porque la mansión ya como que está un poco pasada de moda y tal. Otra vez y la prensa. Otra vez la prensa y otra vez todo. Es que hasta cierto punto, no sé si vas a ir como en plan clásico, no sé si no... ¿Qué echas de menos a Peter Ririk o algo así? He hecho un poco de menos la idea general de que a pesar de las grandes movidas en las que están metidos los Vengadores, siguen formando parte de New York y están ahí con gente normal al lado. Saludan a la prensa y todo eso. Y tienen que preocuparse también por la imagen que están transmitiendo un poco. Y es más, quiero decir, ya cuando se hacía antes tenía sentido, pero creo que en un mundo hiperconectado como el de hoy en día, sería todavía muchísimo más interesante y se le podría sacar muchísimo petróleo. Al hecho de que todos los personajes están continuamente expuestos a ser grabados, fotografiados, interpelados... Sí, que en escrutinio y tal, no sé, no sé, a ver, igual en un futuro ahora mismo el enfoque es distinto. Tiene un problema. Y es que si empiezas a hacerles un escrutinio demasiado profundo a los personajes, no hay ninguno que no tenga tantos esqueletos en el armario, que empieza a perder un poco de sentido la cosa esta de ¡somos héroes! Y es como, bueno, Tony, ¿qué me estás contando? Con las décadas de historia que tienen cualquiera de los personajes, pues, ¿qué te voy a contar? Entonces, bueno, pues a ver, lo entiendo. Lo demás es eso, ¿eh? El TVO está perfectamente bien, es interesante, probablemente hay algunas situaciones de algunos integrantes de los Vengadores que son más interesantes que otras, que algunos son simplemente, pues, soy Thor, aquí estoy, soy el de siempre. Soy Thor y vamos a hacer alusión a que hay algo, hay bagaje aquí que podemos tratar, no en este número. Exacto. No hay tiempo. Quizá Pantera Negra es el que está en una situación un poco más estrafalaria, para quien no haya leído en mucho tiempo nada con él. Es posible. Pero bien, y tienes a, pues, a ver, una Carol Danvers, pues, como muy en su sitio, muy en lo que venimos acostumbrados a tenerla en años recientes. Es decir, pues, soy Carol Danvers y lo peto y ya está. Sí, me echo el mundo a los hombros y tiro para adelante. Pero hay compañeros de equipo que, bueno, espera ya, si lo puedo arreglar yo... Y la alineación, pues, bien, también. Es como, la verdad es que de los personajes que están aquí en portada, es como, pues, sí. Tienes a la visión y tal, tienes a... La bruja escarlata... Sí, la elección de la bruja es curiosa. Me hace gracia que estén la bruja y la visión, pero no compartan escena. Ya. Por ahora. Por algo será, es un número uno. Tampoco le da, ¿qué tiene? Treinta páginas. Sí, a ver, te da tiempo a lo que te da tiempo. A ver, una gran carta de presentación con un equilibrio extraño entre tramas personales y clasicismo de puñetazos. Pero, bien, vaya, quiero decir, al menos no es un número uno que te espante. No, eso desde luego. Y eso se agradece, así que, pues, como son los Vengadores y es Jed MacKay, pues, se le va a extender un cheque de confianza a ver qué pasa. Si después el TVO no pasa de ser, pues, está bien hecho. Y el salseo y es interesante, pues, no sé, igual para alguien sí, pero para mí no, pues, eso ya lo veremos. Pero vaya, que aquí están. Los Vengadores han vuelto. De Avengers, número uno, Jed MacKay escribe, CF Villa dibuja, Federico Blee colorea para Marvel. Y de, pues, una de las grandes franquicias de Marvel a la franquicia de DC. Pero en este caso, Batman, The Brave and the Bold, número uno, escrito, dibujado, coloreado, etcétera, etcétera, por varios autores, porque son como cuatro historias distintas. Sí, es una antología con cuatro historias y, como toda antología, vamos avisando de antemano, es muy difícil que todas las historias te parezcan igual de bien. En contrapartida, evidentemente, normalmente es también complicado que no te guste nada, pero... Hombre, sí. Sí, o sea, que no hay nada que te guste de aquí. Vamos a mencionarlas brevemente, que las tenemos por aquí apuntadas. Tenemos una historia de Batman, The Winning Card, escrita por Tom King y dibujada y coloreada por Mitch Gerard. Tenemos una historia titulada Stormwatch, Down with the Kings, de Ed Brisson escribiendo y Jeff Spokes coloreando y dibujando. Y Superman Order of the Black Lamp, con Christopher Cantwell escribiendo y Javier Rodríguez al dibujo y al color. Y la última es Heroes of Tomorrow, donde Dan Mora lo hace todo. Escribe, dibuja, colorea, ¿no? Porque no hay color. No, esa historia es en blanco y negro. Y, pues, como siempre, como comentaba, pues diferencia de opiniones. ¿Qué pasa con la historia de Batman? La historia, la primera en el TVO, lo que se podría considerar la historia principal del asunto. Pone Batman en la portada, tenemos a Batman aquí y tenemos a Tom King y a Mitch Gerard aquí. A mí me ha gustado. Sí, la historia, o sea, la historia del TVO, la aventura, lo que sea, está muy bien, está muy bien hecha, está muy bien pensada. Mantiene completamente la atención y la tensión donde tiene que tenerlo. Está todo muy bien. Lo que me sigue sorprendiendo es que sigamos volviendo en DC una y otra vez a determinados... No sé, hay cosas que no se pueden dejar pasar, no se dejan atrás. Siempre estás volviendo. La elección del villano dice eso. La elección del villano, la elección de vamos a contar otra historia en el año uno de Batman. Es como, vamos a volver. O sea, tenemos estos fetiches de los que he hablado muchas veces, de los que no podemos huir, no podemos escapar. En este caso, más que un fetiche, creo que es una cuestión, algún tipo de consideración práctica, tal vez, es decir, mira, si hago lo que me da la gana, como si fuera un Elseworlds y... Sí, pero siempre estamos dándole vueltas un poco, pues eso, a los mismos villanos, al mismo tipo de historia que está perfectamente ejecutada, que nadie tenga ninguna duda de que el TVO está jodidamente bien hecho. Por supuesto, tiene una afectación. Porque todos los TVOs que guioniza Tom King tienen algún tipo de afectación. Sí, por supuesto. Vamos a tener los diálogos de este personaje, en vez de mostrarnos de manera normal, vamos a mostrarnos con cartelas de cine mudo. Correcto. Por los loles. Vamos a divertirnos con el TVO. Es un recurso que me ha gustado muchísimo, sorprendentemente. No, funciona, funciona, sobre todo porque no sabes al principio qué personaje está hablando y eso genera una cierta anticipación, un poco de tensión, un poco de intentar jugar a quién será igual con este tipo de tipografía y este tipo de no sé qué, pues igual es... No, al final, pues capitán obvio al rescate. Hombre, pues sí, sí. Su segunda frase es, do you want to hear a joke? Ya. No sé, ya digo, hay determinadas cosas con determinados personajes que para mí, o sea, ya llega a eso un poco, a tener un poco de fijación con ellos. Es como, pues está bien, está muy bien, está muy bien ellos, está muy bien contado. Pero, chico, no sé. Quiero decir, hay algo nuevo. Quiero decir, aparte de ejecutar muy bien algunas ideas que otros autores han intentado ejecutar quizá con peor resultado. Que, a ver, a Tom King no le pido nada a estas alturas porque ya hizo ochenta y tantos números de Batman y pues la historia, la historia y el modo de contar que quería de Batman ya lo ha contado. Quiero decir, y ahí sí que había un claro objetivo de quiero contar esto de esta manera y más o menos estos arcos de los personajes. Pero lo demás, pues es eso. A mí el estilo me ha gustado muchísimo. La historia es más o menos sencilla, pero el estilo me ha gustado muchísimo y la tontería de la historia, es decir, entre comillas, el gimmick en cuestión de las cartelas de cine mudo, me funciona bastante, bueno, bastante, no, muchísimo mejor de lo que esperaba. No sé muy bien por qué. Tiene ese efecto en el ritmo, como son además a negro y todo el golpe de oscuridad queda muy bien. Puedes jugar con ellas al margen del clásico efecto de glitches y de partículas de cine de celuloide antiguo. Y me ha gustado muchísimo porque casi sientes ese silencio en el momento. No tengo que llegar hasta el punto de oír el proyector dando ruido, tampoco nos volvamos locos. Pero sí que caen como una losa sobre la narración. Cada vez que hay un es ¡pum! Silencio. Igual ves al modo natural del bocadillo y ¡pum! Silencio. Hay alguna secuencia en la cual se intercalan uno a uno las viñetas. Y a mí me ha funcionado muy, muy bien. Más de lo que esperaba. Cuando he visto la primera he dicho, bueno, ya estamos. Ya sé cuál es la tontería del número, ya está Tom Giggs con las suyas. Pero, joder, funciona muy bien. Sí, sí, sí. Sin más, luego tenemos otra historia, esta que he mencionado antes. La de Stormwatch. La de Stormwatch, que bueno, esa es una historia. Bueno, en realidad no, esa es parte de una historia porque esto es una antología pero ninguna de las historias termina. Todas van a continuar. Menos la última. Que no tiene un parte uno. Ah, vale, sí, cierto. Menos la última. Esta se lleva el premio a historia que nos importa un pito de la antología, creo. Sí. No es que esté especialmente mal. No, no, es una historia que está guay, pero pues sin más. Es montar un Stormwatch nuevo con un montón de personajes que o son nuevos, otros que no conocemos, otros que conocemos poco. Todo el elenco en general nos importa muy poco. Como está donde está y tiene las páginas que tiene, tampoco conoces al elenco. Y tampoco se hace nada especial con ellos. No hay nada. A ver, hay algún arrebato así de uso de poderes y de escala de ciencia ficción bastante graciosa, pero no hay nada especialmente llamativo. O sea, si lo comparas con los números que se dio en su momento de Authority, pues no sé. Te jode, pero compáralo con algo normalito. De Suicide Squad, que yo también llamaría Authority aquello. En fin, entre comillas. Ah, vale. Con los números de Suicide Squad dices tú, vale, aquí estás presentando a tropocientos personajes nuevos a la vez y aquello iba como un reloj. Y los personajes te los creías y te importaban aquí y... Bueno, pues está un poco peor hecho. Sin más, tampoco hay mucho más. A ver, es por comparación y por poco apego con los personajes, en realidad. No es que esa sección esté especialmente mal. No, no. Quiero decir, a mí el rollo todo este de Stormwatch y no sé qué. Me entra por un oído y me sale por el otro. Sí, sí. No, no, estoy interesado. A ver, no estoy interesado. También es cierto que es el trabajo del TVO que me interese. Que te interese. Entonces, si entras a algo que no te interesa, terminas de leerlo y te sigue sin interesar, no siempre es culpa de que es que no te interesa. En plan, no, es que jamás te va a gustar una historia de este personaje porque no te gusta. Epa. Pues depende. Correcto. Depende. Entonces, bueno. Luego teníamos otra historia con Superman, de protagonista. Sí, sí. A ver, que es una historia así un poquito pulp, tirando un poquito con algunos arrebatos curiosos, un poco retros de ficción, que pues viene Javier Rodríguez y te la clava. Es una historia enorme. Es una historia fantástica. Bueno, sí, está bien. O sea, tampoco... El guión, bueno. Tampoco nos pasa, o sea, quiero decir, a ver, él tiene la belleza de ver un poco a Javier Rodríguez dibujando Superman. Es un Superman de Javi, tío. Y es... Y es... Es un Superman pulpe de Javi. Es un poco, me recuerda... A ver, no tiene nada que ver porque, a ver, artísticamente, pero era... Bruce Timm era el que hacía aquellas cosas de The New Frontier y tal. Este Superman, y bueno, y Wonder Woman, y todos los personajes como súper limpio, como súper icónico, súper retro, súper... Sí, ya sé a lo que te refieres. Que lo ves y dices tú, jo, es que este Superman podría bajar gatitos de los árboles y estaría en su elemento. Sí. Y eso es bonito. Después, la historia en sí, pues, bueno. Pues, vale. Pues, se las arregla. Bueno, hombre, intenta... Hace el esfuerzo de intentar que, pues, haya un poco aquí de Clark Kent también. Que, oye, pues, siempre está bien. No todo tiene que ser el tipo de la capa. Pero, no sé, yo diría que la mayor parte del disfrute de la lectura del TVO proviene de las cosas que hace Javi. En este caso, y sobre todo tratándose de nosotros, no es ninguna sorpresa. No, no. A ver, la historia me parece que va un poquito más cargado, más complicada de lo que debería. Que igual siente algunas necesidades de explicar según qué cosas demasiado, darle vueltas cuando, básicamente, con la idea que tiene de una extravagancia de ciencia ficción así, con un toque pulp, y el trabajo fantástico que hace Javi con eso, ya le basta. No necesita tampoco que estén los personajes. La conversación que tiene Clark y Lois es bastante pesado, un poquito. Me parece que, con menos esfuerzo, hubiera quedado un poquito más limpio. No, no son grandes pegas, ¿eh? Para lo que me suele cojear a veces Christopher Cangwell, no seré yo quien se queje de esta historia en concreto. Y adoro cómo colorea también sus propios lápices, Javi. O sea, el rollo este de esta viñeta toda roja, esta viñeta toda azul, esta viñeta toda amarilla. Sí, para el flashback. Es como preciosa, maravillosa. Y aquí, además, pues no sé si porque el guión era un poco más restrictivo, o quizá, pues sin más, simplemente ha elegido así. Es verdad que las composiciones de página un poco más alocadas que veníamos leyéndole, pues yo que sé, en Defensores y en algunos otros trabajos, o sea, aquí es un poco más tradicional, tiene ese toque de intentar hacer aquí y allá alguna cosa un poco distinta. Y obviamente, pues que la composición de página funcione como un reloj, se lea fácil y tal, y funcionen bien los ritmos. Se regala bastante menos de lo habitual. Correcto. A mí me gusta, a ver, decir que me gusta más es igual un poco injusto, pero... Te sientes más cómodo. Me siento más cómodo así, cuando está un poco más contenido. Un poco más tradicional. A esta historia más clásica le sirve bien así, creo yo, pero bueno. Al final es cuestión de lo que pida un poco la historia y te vas a ver. Esto funciona. Y la última historia, como decíamos, pues tenía que ver con Batman, era esta cosa, Heroes of Tomorrow, de Dan Mora. Gotham en un Elseworlds en el futuro, y el bueno Dan Mora se marca una historia corta en plan manga. Con tu ciber Batman transformable y movidas. Que está guay. A ver, es el clásico one shot, es una historia corta, es la única que no es una parte uno y que empieza y termina aquí. Con lo cual, pues, al final es lo que es. Es Dan Mora pasándoselo bien haciendo un poco un manga de Batman. Sí, el asunto es el de siempre. ¿Y qué hacemos con esta colección? Porque, claro, a ver, vamos a tener siempre cuatro historias, una de las cuales va a ser autoconclusiva y las otras tres van a ser abiertas. Por mi bien, lo que espero que tengamos es que sean las continuaciones de las otras tres y una pequeña historia exótica de complemento que le añada algún tipo de giro peculiar. Es una aventadura, de todas formas, porque son tres historias en paralelo. Pero nos han gustado dos de ellas. Bueno, sí, sí, correcto. Ahí es más de lo que se puede decir de algunas otras antologías, quiero decir. Ya, pero llámame loco, me suele gustar que me guste todo el tebeo. Ningún tebeo te gusta, bueno, muy pocos tebeos te gustan todo el tebeo. Siempre hago una pega aquí o allá y al final dices tú sí o no. Ya, pero en este caso es más palpable porque es más fácilmente separable. Es que esta historia no la soporto. Sí, sí, a ver. O esta aventura es un poco tonta. Es lo mismo que le pasaba. Más fraccionable. Como era la de la antología que escribía hace mil años, Alan Moore. Of Tomorrow. Ah, sí. Tomorrow Stories. Tomorrow Stories. Tomorrow Stories y tal. Que es como, pues igual hay algunos personajes y su tipo de historia que me gusta, igual hay otras que me dan igual. Además eso era bastante más extravagante y tal. O sea, había más margen de juego raro. No sé, bueno, a ver, aquí todo va a estar dentro del universo DC, así que pues más o menos. Bueno, el de no conocido. La 2 es la de siempre. Si esto luego se editase en las historias por separado, pues estaría contento con mi historia de Batman, con mi historia de Superman y ahí ya está. Ya. Y el resto me daría igual. La historia de Starwatch y los complementos, pues igual hay unos complementos que me gustan y otros que no, pero... No sé. El problema es que esto seguramente, si cuando se reedite, se reeditará todo junto y pues me tiraré de los pelos. Pero bueno. Es lo que hay. Ya iremos viendo número a número si vamos a bordo o no. Básicamente. Es lo que hay. Batman The Brave and the Bold, número 1, de varios autores para DC. Y vamos a volver a Marvel con una de estas colecciones, uno de estos títulos que dices tú. Pero esto, ¿en qué agujero de los 90 me he caído? Dani Ketch, Ghost Rider, número 1, de 5. Escrito por Howard Mackie con Daniel Picchiotto al dibujo y Gurú FX al color. Eso no es ni el nombre de una persona. Pero bueno, para Marvel, obviamente. Como siempre, los de Gurú firman así. A ver. Tenemos aquí una historia. Cual Aurora Boreal, ubicada específicamente en mi cocina. En lo que vendría siendo la historia del bueno de Dani Ketch como un motorista fantasma. Aproximadamente en su colección regular antes de Cerco de Tinieblas. Para el que leyera aquello y sepa un poquito de qué mierda se estoy hablando. Es decir, antes de que al bueno de Blaze le hicieran un cable. Correcto. Y bueno, le hicieran el atropello a aquel, aunque aquello no fue en Cerco. Aquello fue en la anterior miniserie de otros números. No recuerdo cómo se llamaba. Ah, sí. Camino de venganza. Camino de venganza, sí. Pues eso. Es decir, que tenemos al Dani Ketch de los 90 con Blaze en plan colega y soltando bocadillos como joder, es que le quiero como un hermano. Y dices tú, sí, bueno, espérate y verás. Sí. Es una lectura... Es como... Este sí que es como coger un te veo viejo, ¿no? Un poco viejo. Bueno, a ver, es un poco una cápsula en el tiempo. Porque cronológicamente está donde está. Pero a diferencia de lo que hemos estado leyendo de los rones, Sí. De linterna... O es linterna verde así. Desde la platea se me va. Y el de Warlock, que leímos el número uno la semana pasada, hace un par de ellas. Aquí el dibujo ya marca otra tendencia. Sí, es cierto. Quiero decir, el te veo... A ver, tiene sus pinitos. No es que sea... No es que intente ser súper moderno. Pero no es un te veo que diga, no, voy a ser muy, muy noventero a propósito y tal. No existe ese tipo de estilo en este te veo. No, a ver... Con lo cual es un poquito extraño. Es más... Igual es más fácil de leer en ese sentido. Aunque sí que tiene según qué toques noventeros, pero se lo toma con calma. Sí, es una miniserie de cinco números y yo lo que le agradezco es que, joe, empiezas a leer y es como... Ya está. Es decir, no hay nada que entender aquí. Es el motorista fantasma. El motorista fantasma, ¿qué hace? Pues le hace a la gente sufrir su mirada de penitencia. Una vez que se ha derramado sangre docente. Y, pues, monstruo que ve o demonio que ve, pues demonio que intenta liquidar discretamente. Es el motorista fantasma 101 y me encanta. Sí, sí, es como... Es el atractivo súper básico de, joder, es un cráneo llameante, un esqueleto llameante en una moto con unas cadenas y tal. Y, pues, les pega a demonios. Además, a mí es el diseño que más me gusta del motorista. Evidentemente, porque también es el que más he leído. Pero, al menos en su momento, cuando era un chaval. A mí es el diseño que me encanta, con el morro cortado y tal. El tema de las cadenas y la mirada de penitencia. El diseño, el tema del medallón en la moto. Y toda esa historia. A mí es el que más me gusta. Entonces, aquí me encuentro como en casa. Siempre está esa oportunidad perdida. Es decir, no te has atrevido a hacer un Watif y a traer a Bárbara Ketch de vuelta. Pero, ¿por qué saber esa historia? Siempre ha sido carne de Watif. Pero, pero está bien. Es un tema que está chulo, pues, sacado directamente de otra época. Sí, sí, no. Y, pues, totalmente para fans del personaje. Sí. Es decir, esto, si no conoces el personaje o no te hace gracia. A ver, te lo explican bastante bien. Sí, sí, sí. Pero quiero decir que, pues, joder, la versión del personaje que tienes aquí es un poco la de aquella época. Y, pues, no va a haber aquí ninguna cosa sorprendente, ni nueva, ni diferente. No, a ver, el problema es que se hace un esfuerzo por explicar las cosas del bueno de Dani, la hermana, el medallón y tal y cual y sus enemigos y patatín y patatán y con Stacy las movidas. Pero, claro, Blaze sale un poco de la nada. Hola y tal. Estaba el circo aquí cerca. Me he pasado a verte. Tengo una escopeta que dispara fuego y punto. Y ya está. Es lo que hay. Sí. Hola, soy Johnny Blaze. Tengo como, mira, para este y otros cuatro números hasta que se vaya el circo aproximadamente. Me han dicho que esto va a durar cinco números. Y, pues, me he dejado caer porque, joder, un team up siempre mola. Y está guay, ¿eh? Está guay. Es una decisión un poquito rara, pero está guay. Yo estoy a bordísimo, claro. Sí, 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 sí. No, y además, joder, lo bueno de los personajes muy básicos con algunos, con algunas tramas, digamos, que más o menos puedes ver venir, es que son muy básicos y los ves venir y basta con que seas un poco fiel a determinadas características de las historias del personaje para que te funcionen bien. Porque, en cierto modo, la colección de ahora del motorista fantasma, a pesar de que haga también otras cosas, tiene las bases como muy bien aprendidas. Es decir, aquí tiene que haber horror, tiene que haber demonios, tiene que haber un protagonista torturado. Y mamporros. Y mamporros. Y ya está. Después se trata de, claro, ejecutar bien, digamos, la fórmula, pero... A ver, el asunto está en que luego, si alguien dice, a mí Danny Ketch me mola y el motorista me mola, pero, joder, una historia clásica noventera igual tampoco es plan. Ya está la otra serie, el motorista. Es que están haciendo un poco lo de siempre con Danny Ketch en esta miniserie. Sí, están haciendo otras cosas distintas con él en la otra colección del motorista, donde no es el protagonista, vale. Pero cosas distintas raras están sucediendo ahí, con lo cual, pues, tampoco me parece tan mal. Es decir, si no existiese esa serie y sale esta miniserie de la nada, pues igual cabría la pregunta de, joder, o sea, sacáis algo del motorista y no es algo un poquito nuevo, un poquito algo más fresco o algo. Me lo leería igual, porque me ha gustado mucho. Pero cabría preguntar eso, pero con una serie distinta y llamativa del motorista en marcha, pues bueno, tienes las dos cosas. Sí, sí, a bordo con todo ello. Danny Ketch, Ghost Rider número 1 de 5, escribe Howard Mackey, dibuja Daniel Picchiotto con colores de Gurú FX para Marvel. Y vamos a ir con la cuarta, cuarta novedad. Ya se trata de Dark Spaces, Good Deeds número 1, escrito por Che Grayson, con dibujo de Kelsey Ramsey y con colores de ronda patizón para ITW. En el que tenemos una madre y una hija que se mudan a un pueblo en Florida y compran el típico diner, el típico restaurante americano allí. Y de paso también la historia de una periodista que se va a pasar por aquí a investigar unas movidas. Y pues el TVO tiene sus movidas sobrenaturales, pues su relación madre-hija por un lado, que pues intentan construir una nueva vida, lejos de cualquier hostia de su pasado en este sitio. Y es un sitio que tiene sus propias complicaciones. Y por lo otro, la historia de una periodista, la cual pues no le va tan bien como a ella querría después del misterioso incidente al cual aludiremos, pero hablaremos poco de él. Con lo cual, en principio, es terreno fértil para montar tu historia de horror y misterio. La verdad es que este TVO me ha ido ganando poco a poco. Entré bastante torcido al TVO, porque pues tiene un apartado artístico bastante agresivo, con este efecto de rostros a veces un poco desdibujados, un poco deformados, poco definidos. Es el festival de la tinta suelta y el rostro desdibujado. Buena parte del TVO, de hecho, tiene, no sé si digitales o no, porque no tengo ni idea, no es que importe. Tiene manchas de tinta, deliberadas, el TVO, goteos aquí y allá. Entonces, opera en esas circunstancias de una carga de tinta loquísima, de un trazo súper suelto y dejar que muchas veces el color te haga el trabajo. Pero, no sé, he encontrado algo atractivo en esta madre y esta hija que llegan a un sitio nuevo y tienen pues nuevos retos. Y en esta historia de la periodista intentando demostrarse algo a sí misma, quizá, y bueno, y al mundo. De paso, con un trabajo pues alimenticio de los de pues hay que comer, pues algo haremos. Y el marco del pueblo y más o menos las dos cositas que te apuntan, pues quizá por el nombre de algún personaje histórico que se menciona y no sé qué. Pues, no sé, me ha ido cayendo simpático y me ha ido, según iba leyendo la historia, me estaba dando cuenta de que, joder, pues la estoy leyendo con interés. Es como, me interesa, a ver, a ver, ¿qué más? ¿Qué más pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tal? Y, oye, pues igual es cierto que no es un tebeo arrebatadoramente atractivo, no es un tebeo de los que hace girar cabezas de hostias, tebeazo y tal. Pero creo que podría haber una historia interesante y bien contada aquí. Quizá no súper visualmente súper bonita y tal, pero... Seguramente en algunos casos iguales demasiado ha resultado, o sea, para todo lo arriesgado que es con el estilo artístico, optando por ser, además, la secuencia de aperturas es de las más oscuras del tebeo, es decir, hay aquí una clara declaración de intenciones. Pero luego, por el otro lado, estructuralmente es súper conservador, es decir, las presentaciones, y no lo digo necesariamente en mal sentido, las presentaciones son muy clásicas, la llegada de madre e hija al pueblo al restaurante es muy clásica, tienes hasta un montaje de reparar y limpiar el restaurante, tienes al lugareño que da grima, tienes a los lugareños simpáticos un poco en el arco de la periodista, la periodista conoce a alguien que le da la bienvenida al sitio y te lo ves venir a kilómetros lo que va a pasar, quiero decir, el cliffhanger es sólido como una roca, aunque no sorprenda a nadie. Tiene esa estructura muy propia de piloto televisivo, que es una estructura muy sólida para la entrada a una historia, te lo deja todo muy claro. Pero este es mi tebeo, esto es lo que te quiero contar, ya sabes, debería estar meridianamente claro si estás a bordo o no. Entonces, es un tebeo que, pese a su estilo agresivo, se lee muy fácil gracias a eso y resulta muy atractivo gracias a eso, pero claro, da un poquito igual de pena que sea un poquito convencional en ese aspecto. Creo que va a ser una cosa del primer número. Es posible. Creo que va a jugar, a ver, va a jugar no, creo que va a ir poniéndose progresivamente más raro. Aquí apenas se menciona algo, tienes alguna página, algún sueño, alguna cosa, pero muy poquito. En el peso específico del tebeo como tal, que son también como 30 páginas o lo que sea, toda esta parte del horror o del terror o lo que sea es prácticamente irrelevante. Como, pues no, esto va de las vidas de estos personajes en esta situación concreta. Y creo que probablemente va a ir, digamos, enrareciéndose la cosa. Y para eso, en cierto modo, también es verdad que es una debilidad mía con a veces este tipo de historias. El ver cómo se va descomponiendo y degradando la situación, cómo los personajes van pasando del no, no pasa nada, esto ha sido, no sé, una visión, un accidente, un no sé qué, a ir poco a poco cómo les va permeando la certeza de que efectivamente están metidos en una mierda hiperloca. Sí, clásico. Aquí he pasado un escape de gas, hay cocodrilos. Sí. Pasan cosas. Pero vaya, todo totalmente normal y razonable. Sí, sí, claro. Lo que una mente humana no puede racionalizar en una situación sobrenatural, vaya. Entonces, no sé, sí que es verdad que es muy mundana, quizás, en lo que decías. Estructuralmente. Estructuralmente. Pero a mí me ha caído simpático. Bueno, a ver, pero a ver, lo es en ese sentido en el cual has optado por el, no sé si el mejor camino, porque no es necesariamente el mejor, pero sí el que es más fácil para el lector. No más fácil en general, porque esto para hacerlo bien hace falta hacerlo bien, eso no es fácil. Pero has optado por facilitarle el camino al lector ofreciéndole muchísimo suelo firme. Y eso está guay. Igual, pues eso, que no todo fuera tan establecido. Mira, el nuevo instituto, qué sorpresa. Los compañeros de clase son unos gilipollas. Son basurias. El lugareño siniestro de la gorra, qué sorpresa, es un gilipollas. Es como, ah, el apuesto hombre que te da la bienvenida al pueblo, qué sorpresa. Spoilers aquí, tampoco decir qué, pero sorpresa cero. Sí. Quiero decir, te lo ves venido bastante. Sí, quiero decir, solamente tenías la posibilidad de eso o justo en la dirección totalmente contraria. Sí, pero para eso ya tenías al tío siniestro de la gorra. Ya. Entonces, es como, y está muy bien porque es eso, es como, te establece una historia que te puedes asir con mucha facilidad, con personajes que molan mucho, y luego ya le da textura y atmósfera en el aspecto visual. Ahí ya, pues, lo engrandecen. Entonces, en ese aspecto está bien, es simplemente raro que el aspecto artístico no me haya entrado del todo. Me ha gustado, pero no me haya entrado del todo. Me haya parecido igual, excesivamente sucio en contadas ocasiones específicas, ¿eh? No en el total. Pues, también lo hace un poquito más difícil, pero es un número uno súper sólido. Sí, si alguien se pregunta por el título tan raro, Dark Spaces, Good Deeds, quiero decir, chico, o Good Deeds, o Dark Spaces, pero no me líes, al parecer esto es una especie de historias de horror de antología, en el que ya habían salido unos volúmenes anteriormente. Sí, tiene un Scott Snyder Presents. Correcto, correcto, de Scott Snyder movidas y tal, y pues bueno, pues es como dentro de esa línea, pues otra historia. Sí, al final es el TVS Good Deeds, al final, tiene este subsello de Scott Snyder Presents Dark Spaces, pero bueno. Entiendo que probablemente, que en este formato, pues esto será una miniserie también. O sea, esto seguramente no pase de los seis números, ni borracho. Imagina, ahora mismo no tengo ni idea. Pero bueno, eso lo iremos viendo. Yo al menos lo iré viendo con el número dos, a ver qué tinta tiene. Sí, como mínimo, el primero es súper sólido. Ahí no hay duda. Dark Spaces, Good Deeds, número uno. Che Grayson escribe, Kelsey Ramsey dibuja, Ronda Patterson colorea para IDW. Y vamos a acabar las novedades, volviendo a DC, hablando de Titans, número uno. Escrito por Tom Taylor, dibujado por Nicola Scott, con Anneg Quok coloreando para DC. En lo que es... Bueno, no sé si he dicho Annette o Annette, para que quede claro. En lo que es el primer número de los Titanes, posiblemente, que leemos cualquiera de los dos. Yo sí, desde luego. Bueno, a ver, no sé, a lo largo de diez años igual ha salido. Igual ha coincido alguna colección de los... Pero desde luego no pasamos seguramente del número uno o del dos. No, a ver, porque a los personajes los hemos leído por separado. Alguna miniserie de Raiden y tal, y cosas con The Flash, evidentemente Nightwing, etcétera, etcétera. Pero como tal, como cabecera de los Titanes, porque ha habido cosas, como la academia aquella de los Titanes que montaron y no nos hizo gracia. Pero como tal, la cabecera, porque yo sí que había leído en el Pleistoceno a los Outsiders, con el bueno de Nightwing, pero a los Titanes como tal no creo que me haya acercado gran cosa nunca. Es muy listo Tom Taylor, porque nos ha dado la brasaca con los Titanes en la colección de Nightwing, ya desde hace unos cuantos números. De manera que, a ver, a mí en general estos personajes, pues ni me dicen demasiado, pero principalmente porque no los conozco. Ahora un poco sí. A ver, la intención, o sea, la misión de la colección es que sigan siendo los Titanes. Es decir, no son un grupo, son una puñetera familia, son amigos. Y al mismo tiempo, en ausencia de la Liga de la Justicia, les toque ocupar aquello que siempre se les ha negado, que es ser el legado, ser aquellos que reemplazan a la Liga cuando no está. Y le toca hacer las dos cosas a la vez en el TVO, junto con la propia trama de este TVO, que es con la que abre el TVO, con Movidas, con Wally West, con el bueno de Flash. Son muchas bolas con las que hacer acrobacias, más temas personales, con el bueno de Garth. Quiero decir, aquí hay mucho lío, porque Atlantis y el mar y Movidas... Y tampoco tienes más de 24 páginas, o una cosa así, no llegas a 30. Y el TVO lo consigue. Es que en The Tom Taylor últimamente no decís más que cosas buenas. Bueno, que deje de hacer TVOs así. Sí, pero ¿cómo? O sea, quiero decir, porque todo lo que he dicho, en mayor o menor medida, lo hace. Tienes hasta cameos de gilipollas de turno por aquí. Tienes varias metatramas. Tienes un gorila gigante. Sí. El TVO tiene de todo. Sí, no, pero gigante, gigante. O sea, nivel central nuclear, gigante. Vale que, pues eso, el carácter limitado del reparto entre 6 y 8 personajes, dependiendo de cómo los cuentes y cómo acabe la alineación esta de los titanes... Estos sí que están a un paso de darse la vuelta y decir vengadores reunidos en un momento del TVO. Es como, pues estamos aquí y pues ahí hay gente y... Están, sí. Estos sí incluyen ruedas de prensa. Se ve interrumpida y ya arranca de esa manera adorable, pero me ha gustado mucho el TVO. Tienen un grito de guerra estos. Titanes titaneados. Titanes titaneados. Si no hemos leído los titanes en mi vida, ¿qué quieres que te responda? Titanados. No tengo ni idea. No sé. Pero debería. En lo que a mí me respecta, después de este primer número, es titanes molad. Porque molan. Es un TVO muy agradecido. Es una vez más un TVO con todas las marcas de la casa de Tom Taylor. Es un TVO con corazón. Es un TVO que, joder, te hace creer que los superhéroes son algo que está en las páginas de tus TVOs para hacer el bien. No para resultar interesantes. Para hacer el bien. Luego, haciendo el bien pueden ser interesantes o complejos o tal, pero para hacer el bien. Tienes drama, tienes romance, tienes momentos bonitos, tienes tensión. También la hay entre los miembros y sus cosas. Y tienes un gorila gigante. Y tienes un cliffhanger de los de decir, esto, ¿cómo podéis hacer? No vale. No vale, correcto. Es una fantasía. Me encanta. Me ha parecido una entrada a la colección. Era un poco... A ver, cuando se anunció un poco esa sensación de una colección nueva de titanes. Bueno, me da un poco igual. Bueno, pero la escribe Tom Taylor. Espera un segundo. ¿Cómo que la escribe Tom Taylor? ¿Qué está pasando aquí? Está muy bien dibujada. De una manera muy clásica. Por Nicola Scott. No sé, no sé. Clásica, pero bien, pero moderna, quiero decir. El toque de Nicola Scott me ha gustado. Me ha gustado. Porque el acting que tiene... No voy a decir que sea exagerado, porque no es lo que pretenda, ni mucho menos. Pero el acting es súper enfático, sobre todo en los momentos más decisivos. Igual no tanto en las caras de acción. Igual hay... Estoy haciendo acción. Tampoco lo requiere. Pero en los momentos emotivos, tanto felices como tristes, lo clava. Y me encanta. A veces cuando simplemente un personaje le toca sonreír. A veces cuando un personaje está introspectivo mirando al horizonte. Cuando están enamorados los personajes. No importa. Lo clava. El trabajo de acting es muy, muy chulo. Y más... Tal vez más enfático de lo que suele ser normal en un TV de superiores. Y más de lo que suele ser tradicional en un TVO, entre comillas, de la Liga de la Justicia. Y eso me gusta, porque marca diferencias. Desde ya. Tiene un cierto... El feeling, el look del TVO tiene un cierto clasicismo. A ver, aquí mencionar a Pérez, pues es un poco... Joder, pues Pérez era Pérez, quiero decir. Tampoco... Sí, no hay dos dibujantes que trabajen igual. Pero sí que transmite esa sensación, a veces ese detallismo. Está la viñeta como muy vestida. Todo, ¿no? Sí, y el color es muy clásico, lo cual colabora al look. Es un superheróico, por decirlo de alguna manera. No sé, funciona muy bien. Y a ver, es injusto siempre hacer las comparaciones, pero hemos tenido dos números. Uno de grupo, hemos tenido un Vengadores y hemos tenido esto. Y a ver, son TVOs distintos, con tonos y probablemente objetivos también, de respecto a lo que quieren contar y cómo. Diferentes, pero, quiero decir, si pudiese elegir, yo quisiera vivir en el mundo de los titanes, como digo, como ciudadano de a pie y no en el de los Vengadores. ¿Y quieres que te salven o que te venguen? Correcto, sí. Aunque es gracioso porque el propio TVO de los Vengadores hace referencia un poco a eso de... ¿Qué entiende Carol por los Vengadores? Correcto. Eso está bien en ese TVO. Sí, sí. Entonces, hay cosas que también... Lo que pasa es que este es como un pack más completo. Es como una cosa más compacta, como una cosa más unitaria, más... ¡Pum! ¡Toma! ¡Aquí está! Y eso que algunos personajes tendrán tres frases en todo el TVO. Al final es una cuestión muy sencilla. Cuando pasa un TVO de estos, aunque a mí me encantan los TVOs de montar grupo, aquí el grupo lo tienes amontado. Ya. Con lo cual le puedes dedicar tiempo a todas esas emociones y a todo ese corazón que tiene el TVO. En el caso del de los Vengadores, no. Con lo cual parte de la diversión, como pasa mucho con los Vengadores también, cuando arrancó Vendis pasaba lo mismo. Parte de lo divertido, y a mí me encanta, es montar el propio grupo. Fulanito, Menganito, ¿y por qué? Es casi como si el que monta el equipo en ese momento, me refiero al personaje dentro del universo, si fuese el propio lector. Sí, o el avatar del guionista, Escobar. Igual el avatar del guionista. Quiero a este personaje, lo quiero por esto, y quiero a este... Y pues tus propias... ¿En serio? ¿Quieres a Blade en los Vengadores? Sí, es que estoy pensando hacer una historia con... Y tienes eso, es también el propio lector haciendo sus alineaciones propias, fan de los equipos. Entonces en ese aspecto está guay, ese tipo de secuencias me gustan. Pero este, al no tenerla, porque ya te viene dado, ya sabes quiénes son, aunque hay algún toma y daca a ese respecto, esas páginas te las ahorras y las dedicas a otras cosas, y sales ganando en otros aspectos, con lo cual, pues se tiene corazón extra. Y eso en esta casa suele gustar. Sí, 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 sí. Leeremos esta colección. Titans, número uno. Escribe Tom Taylor, dibuja Nicolás Scott, colorea Annette Kwok para DC. Vale, pues estas serán las novedades, y como siempre, venga, nos ponemos ya enseguida con los irresistibles. No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan. Los irresistibles de la semana. Pues los irresistibles los vamos a arrancar con Captain America Sentinel of Liberty, número 12. También conocido como Capitán América, está guay, pero con esto del evento estoy un poquito desconectado. Sí, yo de hecho ya he decidido que hasta que no acabe el evento este no voy a leer más. No vuelves. Entonces, bueno, son dos números más. O sea, otro número de esta colección, que es la que lees, y algún tipo de cierre o mega, llámalo como quieras. Fantástico. Quiero decir, pues cuando vuelvan, volveré. También es verdad que en su momento dijimos que a pesar de todo lo bien que estaban haciendo las cosas, el TVO a nivel argumental, uno de los grandes atractivos, al menos para mí, era que estaba dibujándolo Carmen Carnero. No parece que a Carmen Carnero la vayamos a tener más. Quizá haya dibujado algún número extra y pues todavía veamos algo, porque esto se dibuja con meses de antelación, si la planificación está bien hecha. Pero bueno, puede peligrar. Es decir, si empieza a perderse demasiado en estas tramas, en estos juegos un tanto absurdos, es que los propios villanos tienen mal rollo entre ellos y entonces todo el mundo es un rival y todo el mundo no sé qué. Pues hace falta tener mucho músculo visual, mucho músculo artístico para poder realmente darle también un interés. Pero bueno, también estábamos teniendo un Steve Rogers interesante. Sí. Pero es que estas mierdas de los crossovers acaban jodiéndolo todo. Pues Steve está muy metido en la trama, con lo cual no tienes un Steve Rogers con corazoncito. Y como además de Steve tienes otra media docena de personajes en este team-up loco contra los malos, pues todavía te resta más tiempo. No tienes tiempo para Steve. Aquí son de Capitán América. Y pues nuestro interés por la colección se resiente. Ya veremos cuando acabe todo esto, a ver cómo lo retoman. Captain America Sentinel of Liberty número 12. También hemos metido ya en los irresistibles, porque pues somos así. Yo todavía no tengo muy claro a dónde vamos con esta colección, pero bueno, ya veremos. Guardians of the Galaxy, número 2. Sí, de una colección escrita por Kelly Lanzig a otra colección escrita por Kelly Lanzig. Cierto. Aquí tenemos, seguimos con los Guardians of the Galaxy, que arrancaban la colección con su rollo western. Aquí, abandonando ese poblado desértico y tal, sintetizan un poco más su propuesta alejada de ese contexto. O sea, decir, pues nuestro rollo es ese, es nuestro western crepuscular, pero no siempre el entorno tiene que ser tan propio. La colección se puede permitir ser más variada. Estamos todos hechos polvo, estamos todos fatal y la situación es una mierda. Sí, es también un TVO de los que envía a tu cerebro señales confusas acerca de qué Guardianes de la Galaxia estás leyendo. Porque algunos personajes parece que hayan salido directamente del cine. Sí. Otros, no, que es un poco extraño, la verdad. Es decir, tenemos aquí una nébula que es bastante, pero no. Es algo que venía arrastrando un poco ya. Sí, y a Drax también. Bueno, aquí no, Drax no es especialmente chistoso. No, 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 no por chistoso, pero ese carácter un poco, te voy a quedarme al margen de todo y voy a decir dos mierdas y ya está. Quiero decir, y después tenemos, no sé, a Mantis aquí haciendo sus movidas. Un Mantis bastante rara. Sí, correcto. Con sus cosas desde el número uno. Sí, y bueno, Gamora nos faltaría. Tu Mantis bipolar. Gamora bastante estándar, igual más agresiva de lo habitual, pero bueno, más acabada, al igual que el bueno de Peter. Sí, pero lo demás, la historia, la clásica historia, bueno, los guardianes han detectado alguna clase de problema muy gordo, van a ir y mediar para que triunfe la cordura. Esto no les ha funcionado nunca. Resolver son palabras mayores para estos guardianes. Da la sensación, ya desde el propio diseño de personajes y el vestuario que llevan y tal, que no son unos guardianes que solucionan el problema. Son unos guardianes que intentan que la gente sobreviva al problema. O sea, son los guardianes del fin del... Son unos guardianes apocalípticos, casi, en algún sentido. Parte de la trama, de hecho, tiene esa connotación. Habrá que ver en cómo se explica o en qué queda dicho apocalipsis, que parece que van a tocar más en el número tres. Pero tiene esa condición extraña de esos guardianes al fin del mundo. O sea, es casi una de estas colecciones que solían hacer en un momento que les ponían el The End detrás. Pues es casi un poco eso. No es el mismo tono, pero es un poco ese rollo. Y además, curiosamente, después de haberle visto más o menos formal, en Depredador y cosas así, que Walker aquí está sueltísimo. Le da igual todo. A nivel expresión, acting, exagerar las cosas. Es como, ha decidido que aquí sí, aquí puede exagerar. Aquí puede sobrarse con el acting y deformar muchísimo las cosas. Lo cual le da un toque pulpe espacial extraño al TVO, que a mí me convence. A ti igual te rasca un poco. Pero es muy raro. Es muy raro. Enrarece mucho el TVO. Y sinceramente, si lo único que tuviese fuese la trama, pues este TVO a mí tampoco me llamaría mucho la atención. Lo que pasa es que los personajes están bien caracterizados. Es decir, los personajes son los que mueven la trama. Sí. Entonces, la trama pues importa, obviamente, pero importa más cómo y en qué dirección la están moviendo los protagonistas. Sí. Es una condición curiosa, porque pese a lo desesperado de la situación, pese a lo apocalíptico que mencionaba, siguen teniendo su propia agencia. Con lo cual, son ellos los que condicionan en buena medida lo que sucede en el TVO. Son también muy autoconscientes del tipo de historial que tienen haciendo cosas o consiguiendo cosas o no consiguiéndolas. Y entonces, pues bueno, digamos que hay ciertas cosas que forman parte de la naturaleza del grupo como grupo, que pues algunos de los personajes las tienen ya como muy asumidas. Quizá es una pena pues que ya puestos no tengamos tan bien a Rocket. Que ya pues lo acabaría de redondear igual un poco más. Más cinismo aún. Que no sé por qué no está, realmente. Es como, pues están todos los personajes... Bueno, no está Rocket y no está Groot en el equipo, por decirlo de alguna manera. Sí, es posible que estén estrechamente relacionadas ambas cosas. Sus cosas, no lo sé. Tampoco hay nadie especialmente nuevo en el equipo. La versión de Mantis que hay es peculiar, pero hasta ahí. No es en plan, y de repente un nuevo añadido. No en plan, ni de repente Tony Stark. O sea, tampoco... Evendis. Evendis, pero bueno. No sé, no sé. A mí me está gustando. Es una extravagancia de TVO. Es rarísimo en muchos sentidos. Y me está gustando. Está bien, está bien, pero es rarito. ¿Qué más hemos tenido? Guardians of the Galaxy número 2. Y el número 5 de Immortal Sargent. El número de decirse las cosas. Y de apechugar con tus mierdas. En ambos frentes. Tanto en casa como en nuestra pareja, padre e hijo. Que se ha ido de la peor aventura posible. Esta colección es maravillosa y terrible al mismo tiempo. O sea, el protagonista es como está diciendo un montón de cosas que un montón de gente pensará o sentirá. Y que al mismo tiempo pensará y sentirá que está mal, que lo piensen y lo sientan. Y lo hace de una manera tan ex cátedra que casi te lo crees. Es como, o sea, no es que casi te lo crees. Es que el personaje se lo cree, sin duda. Es lo que piensa. Y transmite esa seguridad en su modo de ver el mundo. Pues en este caso a través de los diálogos a su hijo. Que pues a ver, aquí también los autores han hecho mucha trampa. Quiero decir, han puesto un personaje súper fuerte en el sentido de carácter con un personaje súper débil. En ese sentido. En ese sentido. Que es un poco el rollo este de, pues sí, es que Sherlock Holmes parece más listo porque Watson parece más bobo de lo normal a ratos. Pero bueno, a ver, es la dinámica que viene trayendo la colección desde el principio. Y el TVO es fantástico. No es la última secuencia del TVO, porque después de esa secuencia viene unos cuantos diálogos en el hogar que son brutales. Es una escena buenísima. Pero la última escena en la que salen ellos dos tiene un momento de revelación tampoco, pero un momento de dejar claras las cosas. Seguido de una splash muda, seguido de otra secuencia muda, seguido de otra secuencia muda, en tres páginas de conducción y del silencio incómodo en coche, que me parecen que son una joya. La he disfrutado. Deja caer la losa, pum, y ya está. Te hace de alguna manera que estés ahí, a fuego lento con ella, ploplo, ploplo, tres páginas, y ahora te sigo contando el TVO. Pero con esta secuencia vas a vivir un rato con ella. Tengo una curiosidad terrible con esta colección, sobre todo, acerca de si hacia el final o en algún momento los autores van a desdecir un poco, a ver, no desdecir, digamos como quitar cierta autoridad a algunos personajes y dársela a otros, bien sea por lo que pasa, o por lo que dicen, o por lo que sea, o si lo van a dejar totalmente estar. Y estos son los personajes, esto es lo que piensan, así es como actúan. Sí, puede que cambien en algún sentido a lo largo de esta aventura, pero apechuga con ello. Bueno, a ver, este tiene pinta de ser la típica historia donde el padre, en algún momento hacia el final, dice una frase que parece que se ha ablandado y después continúa siendo el tío de siempre. No lo sé, no tengo ni idea. Porque en realidad el misterio, el caso este que persigue, que es verdad que es el que motiva toda esta carrera a lo loco y tal. El McGoofin. El McGoofin, pero bueno, de momento no es más que un McGoofin. Sí. Y después habrá que ver también que la parte esta del hogar, un poco de los que se han quedado, si va a algún sitio. Bueno, por ahora está siendo interesante porque sigues, de alguna manera, volviendo a ella. Sigues conectando con ella y sigues montando escenas en ella, pese a que no es la que dirige la acción, ni mucho menos. Y todas estas escenas son una maravilla. Entonces es una sensación un poco rara de cómo lo está haciendo, qué tipo de brujería es esta. No sé, no sé, pero es un TVO maravilloso. Es una joya de TVO. Funciona como un reloj, es totalmente, está pues eso, en control de lo que hace. O sea, es como, esto se está haciendo exactamente como queremos que se haga. Después te podrá gustar o te podrá parecer una tontería o te podrá parecer exagerado o te podrá parecer lo que sea. Pero esto está hecho de manera deliberada y funciona todos los números de la misma manera. Es el TVO libre de accidentes. O al menos es la impresión que da. Esto es como todo, es un acto de creación y pues habrá sus cosas, que pues no pretendía exactamente esto, pero pues ha salido así. Pero vaya, no lo parece. Leído desde fuera. Immortal Sargent, número 5 ya. Y también hemos tenido el final de una colección. Little Monsters ha llegado al número 13. El número 13, sí, tu cifra un poquito de extraña. Y llega al final. No sé si hasta qué punto inesperado, hasta qué punto cerrado o abierto, hasta qué punto cumple un poco con el tono y los temas de la colección. A mí me ha gustado. Igual es un final un poco, a ver, conservador tampoco. Pero es como, sí, es un final correcto y no hay ninguna aspereza que deje en mí nada. Por decirlo alguna vez, es decir, ni es un final súper loco, que igual me guste más o menos, pero me provoque algo. Ni es un final muy malo. Que digas tú, joder, con lo que me está gustando esta colección que mal acabó. Ni es un final súper loco. Y antes es un final correcto, lo cual deja una sensación un poco tibia rara, tal vez. Creo que parte del asunto de que el final te pueda dejar un poco como, bueno, bien, pero así sin más. Es como, bien, pero sin más. Es que llega, yo creo, un punto, según vas acercándote al final de la historia, en la que, dices, una vez leído el final, dices tú, sí, correcto. Es que, es que, es que era lo que había. O sea, es como, es lo que hay. Es como cuando te explican la solución de un puzzle que ya no puedes... Sí, desoírla. Desoírla. Es como, sí, correcto. Y lo ves y te lo explican y dices tú, correcto. Es bastante obvio, de hecho. Es como, sí, es como, claro, tac, tac. Las piezas encajan en su sitio, tiene sentido. Es... Bien, bien, bien. El... La auténtica pregunta que tendría que hacerme, que la verdad es que no me la he hecho, es si toda esta historia, una vez leída y una vez completa, me está diciendo algo o no. O te ha dejado más bien frío. Sí, o, o... Quiero decir, si realmente había aquí un... A ver, un mensaje es una palabra igual, un poco fuerte. Pero bueno, si realmente puedes extraer un... ¿Qué temas toca? Sí, es como, bueno, pues vampiros, niños, supervivencia... Tu mundo post-apocalíptico y tal. Un mundo post-apocalíptico y tal. Un mundo post-apocalíptico, pero quiero decir, pero es una colección que me habla de la supervivencia, que me habla de la amistad, que me habla de seguir adelante a pesar de nuestros errores. Se la pérdida de la inocencia, lo que quieras. Sí, quiero decir, y pues la verdad es que no lo sé. A ver, es un poquito conservador, me ha parecido un poquito conservador según qué aspectos. Es decir, ah, pues yo cuento mi historia de manera más o menos orgánica, lo cual es loable también. Es decir, ninguna cosa que suceda en el TVO a mí me ha parecido que fuera, uff, esto está fuera de lugar, o uff, aquí esto se lo han sacado un poco del culo y tal, ¿no? No, todo es muy natural. Las cosas fluyen de una a otra en estos 13 números, de manera que me parece que soberbia todas las decisiones y los arcos del personaje. Me parece que son muy naturales. Está muy bien, pero cuando el TVO funciona de esa manera, no necesariamente predecible, pero sí. Y muy orgánico, a veces puedes caer en el riesgo, ¿no?, de separarte emocionalmente de él, pero sí de establecer cierta distancia, igual hace un par de números, por establecer una frontera temporal, ¿eh? Iba a decir que precisamente lo que le falta al final para mí es algo de impacto emocional, porque hay muchas historias que llego al final, igual tampoco tengo muy claro, pues eso, que es lo que me quería contar, pero me, no sé, me dejan una sensación de historia completa, de, tac, ya está, de esto ya está redondeado, esto, pam, ya se ha cerrado y ya está. Esto acaba como acaba y bueno. Y quizá esta historia me ha dejado un poco más como, bueno, pues acaba, o sea, bien, tiene sentido, pero si pienso en los 13 números al completo y en cómo empezaba y cómo ha ido desarrollándolo y tal, pues quizá tampoco ha sido una colección muy impactante. No. Es como, no, pues bien. También el efecto del estilo visual, pues a estas alturas estás más acostumbrado, con lo cual ya no tiene el mismo impacto que tenía en el primer número, decir, uh, qué llamativo, qué atmosférico todo. Ahora es parte de, parte orgánica del TVO, es parte de, no lo entiendes de otra manera, con lo cual pues ya no te sorprende de la misma manera. Los personajes no han cambiado, o sea, no han cambiado, no son personajes nuevos. Los personajes que se introducen son muy poquitos a lo largo del TVO, la mayoría los tienes ya, con lo cual es como, sí, tampoco a nivel de trama se revelan grandes verdades que sorprendan. Simplemente tienes al reparto y vives con ellos y punto. Y es todo lo que tienes, tienes herramientas muy limitadas y cuando con esas herramientas limitadas se hace algo que es claramente interesante, porque si no, no estás aquí 13 números. Pero tal vez, un tanto limitado, porque su desarrollo, como decíamos, es muy natural, muy orgánico, pues igual te falta ese pum, ese golpe en la mesa que digas, joder, qué memorable. Igual no necesariamente bueno, pero memorable. Quizás sí. Little Monsters número 13, último número, final de serie. También hemos tenido otro número 13, en este caso, She-Hulk. Sí, seguimos con Hulka y cada vez más notoria su condición en este arco argumental de Culebrón. Y me encanta. Culebrón, Culebrón. Sí, 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 totalmente, totalmente. O sea, nuestra protagonista atacaba en las situaciones más rocambolescas. Está teniendo una energía que me está gustando mucho que igual no estaba viendo al final del arco anterior. Estoy muy contento con estos últimos números. Igual como terminó el arco anterior, con según qué cosas y tal, me quedé un poco más... Bueno, o sea, entiendo lo que estás haciendo aquí, pero bueno, pues ya está. ¿Y ahora qué? Porque la colección continúa. Y me está gustando mucho cómo está continuando. Sí, no, pues funciona además de una manera que, quiero decir, pues el final de este número mismamente es un poco como, bueno, pues nos hemos quedado sin páginas. Es como, pues ya está. Vuelvo aquí el mes que viene. Eso es, vuelvo aquí porque, pues es que había 20 y pues en 20 da para esto, para acabarlo aquí. No, no hay, quiero decir, no hay ninguna clase de cliffhanger, ni revelación, ni promesa de algo especialmente, no sé, rompedor o novedoso en el siguiente número. No, simplemente, pues aquí hemos acabado. Me resulta muy gracioso porque suele ser muy poco habitual normalmente en los TVO de superhéroes. También porque, bueno, más allá de alguna rareza, la parte superhéroica del TVO es un... Es colateral. Pues sí, pues forma parte de la naturaleza de la protagonista, ¿no? Pero ya está, que aquí la tienes más ejerciendo de amiga o de abogada o de pareja o de lo que sea. Está muy bien. Está muy chulo. Es muy divertida esta colección. Bien, Seahawk número 13. También hemos tenido el número 4 de Superman. Superman. Arranque de arco nuevo. Superman. Después de toda la presentación en el primer arco de todo este tema con Luthor, ahora toca esto materializarlo. Ahora que ya hemos establecido esta situación, ¿ahora qué? Y ahora que el ángulo es un poco raro. Porque, por un lado, nos mete un flashback con unas explicaciones de cómo Luthor cosas, que, vamos, yo lo he disfrutado como un enorme, me ha parecido súper rocambolesco y me ha hecho muchísima gracia. Sino, sobre todo, el diseño general y la actitud general del personaje del flashback, que es como, oh, Dios mío, quiero leer una colección de este tarao. He venido a salvaros con la ciencia. Está muy bien. Y luego, por el otro lado, pues consigue inyectarle el ángulo personal tan necesario a tu follón súper heroico. Sí, sí, no, pero la verdad es que, joder, ya desde el primer número era un TVO muy fácil de leer, muy resultón, muy bonito, muy... y pues lo sigue siendo, la verdad. Y es como una colección súper sódida de Superman. Desconozco si este Superman y esta Pepe Lobby tienen algún hijo, no lo sé. Sí, pero tiene su propia colección. Ya, pero, quiero decir, pues... Al chaval déjalo tranquilo, que está en otra dimensión haciendo cosas. Ya, ya, ya. Súper cosas. Ya, sí, sí, sin más, que es un poco como, pues, ese rollo de, aquí, estos son mis juguetes. Sí. El juego con estos juguetes. Y para no molestar a nadie y no dar sensaciones raras, ni mencionamos otros juguetes. Tienes a Luthor, una órbita pequeña de secundarios que tiene, tienes a los antagonistas, que son numerosos en este caso, tienes a Clark, a Lois y a Jimmy. Punto. Ya está. Tiramilla. Es como muy Superman básico 101, pero con el giro de la troma. Funciona, funciona, porque, bueno, pues estos son superhéroes y el aspecto visual, y como lo cuentes, es muy importante, porque, joder, el espectáculo y el más grande que la vida forma parte del ADN de lo que son estos TVOs, y pues este TVO se sale en ese apartado. El puñetero y el más grande. Aquí tenemos unas cuantas páginas también de Nick Dragota, para un propósito específico, como decíamos, quiero decir, el flashback, vaya. Y está muy bien, porque, claro, marca un contraste. Sí, 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 sí. No, pero funciona muy bien, la verdad. Superman número 4. Y vamos a acabar el repaso de los irresistibles con el número 2 de The Seasons Have Teeth. ¿Qué? ¿Qué? Ya estuvimos... Ya le has visto por fin el propósito. No, me dijimos, cuando leímos el número 1, bueno, habrá que ver esto un poco por dónde tienen el número 2. Igual, efectivamente, cada número, pues va a ser como una estación distinta. Igual es un poco más autocontenido, son números con una cierta hilazón, pero cada una su cosa, pues es lo que es. Cuatro números, uno para cada estación. Correcto. Y desde esa perspectiva, este número 2 me ha gustado mucho más, lo he disfrutado mucho más, sabía lo que venía. Y ahora ya conoces la estructura. Tienes el flashback en medio, va codificado con el color de la estación en concreto, que evidentemente después de la primavera toca el verano, conoces más al protagonista y a su situación personal de cómo lleva el periodismo gráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, quiero decir, he leído el segundo número y he dicho, ah, coño, que hay un TVO aquí, que es verdad que hay un TVO aquí. Que es el mismo que en el número 1. Sí, pero en el número 1... Pues su exótica estructura te pilló fuera de juego. Pero es la misma. Sí. Literal. Sí, pero quieres venir a mi casa, pero no me conoces. Y si no me conoces, no vienes a mi casa. A ver, por un lado tiene el magnetismo ese de la estructura simétrica en este sentido, decir, ah, pues tiene la misma estructura que en el número 1. Habrá quien se lo mire y diga, bueno, pero es que joder, los story bits igual son casi los mismos. Entonces, tampoco quiero leerme los cuatro números de la misma trama con distintos secundarios, por eso de alguna manera. A mí me parece que hay bastante más recorrido del que parece en estos dos números. Hombre, a ver, a estas alturas creo que es evidente que es la historia del protagonista. Sí, claro, en más de un sentido. Lo demás, los secundarios que pueda haber o lo que sea, pues están ahí circunstancialmente. Entonces, bueno, sí, puede que la estructura sea similar, pero es verdad que la información que te van dando en cada uno de los apartados, digamos, estructurales de la presentación de la situación, el flashback, va variando. Y tú, como lector, tampoco recibes igual la información en el primer número donde no sabes nada, que ahora que ya sabes unas cuantas cosas, de modo que vaya, yo creo que tiene sentido y funciona. Y a mí es un número que me ha gustado, la verdad. A mí el número 1 me gustó muchísimo, este número 2 me ha gustado muchísimo. Estoy disfrutando de esta serie, pero como un marrano, me encanta. Sí, es el tipo de historia que no parece que vaya a ningún lado que te suele gustar. Es como, sí, sí, es como, funciona únicamente a base de vibes, es como, ya está, no necesito más. Hay más que eso, evidentemente, pero su atractivo principal es como, mira, tengo esta atmósfera, tengo estos temas y tal, la trama, la trama es secundaria. Quiero decir, la trama no importa, la trama es un vehículo, quiero decir, lo que importa es el viaje, tío. Y estoy disfrutando del tebeo como un marrano. Bueno, pues bien, todavía te quedan dos, nos quedan dos. A ver qué es lo que pasa con otoño. A ver, este está, está elegido, está elegido, en fin. O sea, que dices tú, hombre, que vayas a acabar en invierno, yo la verdad, a ver, no soy adivino, pero al protagonista no le auguro muchas cosas buenas. Esperas, ¿crees que tiene un futuro haciao, nuestro protagonista? No, creo que tiene un futuro en invierno. Y invierno normalmente no suele ser ni el mes de las alegrías, o sea, ni la estación de las alegrías, ni de los amores. ¿Crees que esta persecución que está realizando de su arte y de sus cosas del pasado... En sus años ya un poco de ocaso. En sus años mozos ya. ¿Crees que, uff, le puede llevar a un final? No me extrañaría que al final de esta colección tuviésemos una pedazo fotografía de la hostia póstuma. Póstuma. Ya veremos, no tengo ni idea. Pero exactamente. Me gusta muchísimo el TVO, pero muchísimo. Pues nada, The Seasons Have Thief, número 2 de 4. Y con esto hemos alcanzado el final de Los Irresistibles, y yo creo que ya nos toca despedirnos. Volveré a hacer otra vez el aviso de, pues no tengo muy claro de cuándo vamos a volver, pero volveremos. Eso, fijo, queda ahí como aviso barra amenaza, o tomároslo como queráis. Cada uno como quiera. Y ahora ya simplemente nos despedimos. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.